Os preguntaréis, ¿cómo es posible que los pilotos pierdan el control de su monoplaza cuando está lloviendo si van con neumáticos de mojado? ¿Qué ha pasado para que un monoplaza tenga aquaplaning? Hoy lo investigamos y lo aclaramos en las fábricas de elecciones con el aquaplaning. Y para hacer esta fábrica de elección sobre el aquaplaning necesitamos lo siguiente, un neumático slick, un neumático de mojado, agua, tubo de aluminio, espuma, hierros, adhesivo y maderas. Y siempre un soplador, el soplador de las fábricas de elecciones. Y para ver las diferencias y para entender algunas cosas, lo que hemos hecho tenemos aquí dos neumáticos. Uno slick, el neumático de seco, que es lo que se utiliza en la mayoría de carreras cuando no llueve o el asfalto no está mojado, que es un neumático completamente liso, sin ningún tipo de corte, sin ningún tipo de surco y un neumático de extrema lluvia. Con estos surcos es intentar evacuar, dispersar el agua que hay entre el neumático y el asfalto. El agua que cuando cae en un circuito, si no es capaz de drenarla bien, se acumula en el pavimento, en el asfalto. Y a veces no hace falta que se hagan charcos, se queda mojado. Pero el neumático lo que hace es darle salida. Un ejemplo muy claro que os voy a mostrar es básico. Si yo tiro agua encima de un neumático slick, el agua se queda estancada, no tiene dónde ir. Se queda en la superficie del neumático. Si en cambio la tiro sobre un neumático con surcos, como este de mojado, fijaros que el agua va siguiendo los caminos que le marca el neumático con los surcos. Los va siguiendo y por tanto evacúa. Y el objetivo básico es intentar que el neumático siempre esté en contacto con el asfalto. Porque si este agua que tiramos, por ejemplo, en un slick, forma una película entre asfalto y neumático, el neumático literalmente flota sobre el asfalto. Se crea esta película encima del neumático que hace que el coche flote encima del agua. Literal, el coche es incontrolable. Deja de tener tracción, deja de tener grip, deja de tener dirección, deja de tener frenada. Es completamente un coche que es una peonza encima del asfalto. Y cuando tenemos estos surcos lo que hace es evacuar. Hay diferentes tipos de neumáticos, ya os lo he dicho. Este es el de extrema lluvia, está el intermedio. Uno es capaz de evacuar unos 35 litros por segundo a una velocidad. Es una cifra un poco así simulada con CFD. 35 litros a 300 kilómetros por hora por segundo. Y este estaríamos alrededor de los entre 65-75 litros por segundo a 300 kilómetros por hora. Sirve para condiciones donde hay mucha agua y prácticamente en Fórmula 1 no se utiliza. Porque ya sabéis que se genera mucho spray. Cuando evacuas esta agua la levantas y se pierde visibilidad. Y el neumático intermedio, que sí que es un neumático que se utiliza mucho más a menudo. Y que evacúa menos agua pero que tiene más superficie de contacto y que se utiliza cuando la pista está mojada. Y que es un neumático mucho más flexible. Y lo que os he hecho en esta fábrica, lección, es este aparato. Con unas maderas, con unos agujeros. ¿Os acordáis? Seguramente alguna vez habéis jugado a Ice Hockey. Con aquella paleta que es como una mesa metálica. Que hay unos agujeros que sale aire. Y que la pieza de plástico que le damos a nuestro compañero va prácticamente flotando en el piso. Pues esto es lo que tenemos aquí. Con una entrada tenemos el soplador y vamos a soplar aire aquí. Hombre, vais a decir, vamos a intentar simular condiciones de mojado. Es muy complicado. Es muy complicado. Y el aire no es igual, es un fluido sí, pero no es como el agua. No es como un líquido que no se puede comprimir. El aire se puede comprimir. Pero lo que estoy intentando crear es una superficie mojada. Una superficie con mucha agua. ¿Para qué? Para que estos neumáticos que he creado veamos realmente su eficiencia. Un neumático slick. Sin ningún tipo... Esto es espuma. Con un trozo metálico tipo borrador para poder desplazarlo. Liso. Tenemos un neumático tipo intermedio. Con surcos poco profundos. Con medios surcos que no llegan a la totalidad de la extensión del neumático. Y el neumático de extrema lluvia. Ya con unos surcos mucho más profundos, mucho más anchos. Y con muchos más cortes en toda la superficie del neumático. Y os lo he pintado de este color. Pues lo que vamos a hacer es con este neumático slick. Si os fijáis, aquí encima del asfalto. Pues no hay problema. Tenemos la máxima huella de contacto con el asfalto. No hay agua, no hay ningún fluido que los pueda separar. Y por tanto tenemos el máximo nivel de adherencia. El máximo nivel de grip debido a este coeficiente de fricción entre el neumático y el... Vale, perfecto. Tenemos mucho grip. Lo tiramos aquí. Fantástico. Pero ¿qué pasa si con el neumático slick empieza a llover? En este caso empieza a hacer aire. Vamos a soplarle aire. Que está saliendo por aquí. Y vamos a ver qué pasa si ahora tiro de la misma manera el coche con el neumático slick. ¡Bum! ¿Qué ha pasado? ¡Bum! Se va. ¿Por qué? Porque se crea una película de aire. Si vuelvo a tirarlo sin aire, fijaros, por muy fuerte que empuje, siempre se queda. Si sopla, se va completamente. Se genera una película de aire entre el asfalto y el neumático. ¿Qué tendríamos que hacer? Intermedios. ¿Qué pasa si pongo neumáticos intermedios? Hombre, que esta parte de agua o de aire en este caso puede evacuarse y por tanto seguiré teniendo contacto con el asfalto. Vamos a probarlo, a ver si le intermedio en estas condiciones. Pues sí. Si en cambio tiro el... ¡Uh! Se ve la diferencia. Neumático slick. ¡Bum! Se va al muro. Neumático intermedio. Se para. Se para. Se para. ¿Por qué? Pues porque el aire está saliendo por estos pequeños surcos. Ahora, ¿qué pasa si empieza a llover más? ¿Qué pasa? Ahora. Espera que si no, no se oye. ¿Qué pasa si empieza a llover más? Voy a incrementar la lluvia. Más lluvia. Más lluvia. Venga. Más lluvia. ¿Qué va a pasar con el neumático slick? El neumático intermedio si hay mucha lluvia. El slick saldría el coche disparadísimo. Pero el intermedio, ¿será capaz este neumático intermedio de evacuar tanta agua? No. No, no. Vamos a probar otra vez. No. Se nos va de la pista. ¡Pum! Se nos va de la pista. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Neumático extremo. Con más surcos. Más profundos. Con más capacidad de evacuar aire, en este caso, pero es un fluido de agua. A ver si esto se me ha despegado. A ver si me queda enganchado. Venga. Vamos a probar. A ver, con toda esta cantidad de aire. A ver si... El aire sale por aquí. Es capaz de evacuarlo. Lo puedo tirar tan fuerte como quiera. No se mueva. ¿Qué pasa si ahora volvemos a coger el intermedio? ¿Qué pasaría? ¡Bum! Accidente. Clarísimo. Fijaros el intermedio. Se va contra el muro. Un detalle. Vamos a poner los dos al lado y voy a incrementar al máximo la lluvia para que veamos más lluvia. Fijaros el intermedio. ¿Cómo empieza a flotar? Es una peonza. Va solo. Va solo. Y en cambio, el extremo se queda quieto. ¿Qué significa? Que es capaz de evacuar el aire. Si fuera agua, el neumático de extrema lluvia sería capaz de evacuar toda esta agua y mantener el contacto de estas zonas de neumático con el asfalto. Algo que evita el aquaplaning. Y ese es el motivo por el cual cuando estamos en situación de extrema lluvia tenemos que montar. Cuando hay muchos charcos en la pista tenemos que montar. Si las condiciones de seguridad lo permiten, el neumático de extrema lluvia. Y si lo queréis probar en casa, este sí que se puede probar. ¿Cómo he hecho estos neumáticos de lluvia extrema? Pues muy fácil. Con una varilla de hierro completamente doblado con la forma del neumático. Bien caliente, 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 caliente. Y en la espuma, a freír. Con esta doblada en esta zona. Y luego hacéis una de más recta para darle estos surcos longitudinales al neumático. Y os va a quedar un neumático súper chulo. Si tan solo está mojado y hay pocos charcos, el intermedio. Porque es capaz de evacuarla suficientemente agua. Pero en ninguno de estos casos ya hemos visto que este funciona. Porque se genera esta película de aire, pero de agua en la pista. Y que hace que el piloto pierda el control. Me he pasado, eh. Cuidado. Me he pasado. Se me ha ido. Pero es importante tener claro en cada momento de la pista cuál es el neumático adecuado. Para sacar el mejor de los rendimientos y que el piloto siga manteniendo. Con mejores y peores condiciones. Pero el control total del coche. Ahí está. El Ice Cocky. Si no lo habéis jugado nunca, es interesante.